buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en minecraft de ullons capítulo 15 y puede ser que notéis mi voz un poco congestionada pero es lo que hay el cambio de tiempo un poco loco en el trabajo trabajo con cámaras frías fuera hace calor es normal en esta época me refrie un poquito pero bueno vamos a ir al templo interior que no lo hemos hecho aún tiene muchas cositas nuevas en los otros vídeos que se hicieron cortos yo lo que debería haber hecho es irme a vamos a activar cositas de momento vamos a ver por aquí debería de haber intentado desbloquear la misión secreta que me queda por desbloquear corre corre y pues tres conquistados moríos dos bichos estos ahí hay un cofre vale va 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 epa una armadura a ver que armadura nos ha tocado ruta de maya reforzada reducción del daño el daño no parece muy muy buena a la lucha a la lucha uuuh shhh vámonos vámonos Mataos entre vosotros, hay que ir hacia aquí, vamos a explorar primero la zona de la derecha Vámonos, es que vamos, nos curamos un poco y te matamos Vale, y ya de paso cargamos la dínamo, unas cuantas esmeraldas, siempre vienen bien, aquí no hay nada Ahí hay un cofre perfecto Hola, vale, ahora se me había morido De repente he dejado de escuchar, vosotros me habéis dejado de escuchar a mi también Vale, cofrecito bueno Y listo, vale, esta zona explorada ¿De dónde sales tú? Ven aquí, te lo explico ¿Qué te pasa? Ven aquí que te explico yo cómo funcionan las cosas Aquí no hay nada Pues nos vamos Epa Vamos a curarnos un poco Vale, y que vuelva a pull down Pelea, pelea Me ha pegado Te mato Venga, totem de sanación Mucho arquero, eh Sube de nivel Perfecto Epa, un cofrecito de los buenos Me están dando un montón de armaduras de estas, eh Son las de tanque, que nos hacen menos daño, pero A mí me gusta tener movilidad, eh, la verdad Tres abejas Encuentra la llave de oro, vale A curarnos Y no pegan poco, eh, las abejas La llave de oro está aquí Vale Pues hay que ir Yo sé que está hacia ese lado, eh Aquí hay un cofre Habrá que abrir las puertas de algún modo, eh Vuelveme la llave Que dejéis Perfecto Perfecto Cofrecito Vámonos Me han dado un desafío Epa A ver ¿Hemos perdido la llave? Sí Volvemos a ir hacia atrás Vale Vale Y vamos a recuperar la llave El cofre este El cofre este ¡Vámonos! Se ha cerrado Vamos a desactivar Vamos a desactivar La planta esta Porque la verdad Ya no podemos desactivarla, ¿no? Vamos a coger la llave Y Curamos Vámonos Vale Puerta abierta Otra armadura Luchad por mí Luchad por mí Vamos a aguardarnos un poquito Vamos a aguardarnos un poquito Hay que hacer focus al A este Vámonos Vámonos Nada por aquí Otro muerto Y listo Y listo Y nos vamos ¿Qué te pasa a ti? Te reviento la cabeza Cuidado con las trampas Cuidado con las trampas Vale Vale, no hay nada Por aquí ¡Ostras! Vámonos 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 Vámonos, pelea a la muerte, vamos a acabar de explorar, que me dejéis en paz, vale. Nos estamos llevando botas de vallas reforzadas, pero para abrir una tienda, ¿eh? Bastón de combate. Juramos. Venga. Todo el mundo aquí peleando. No hay nada aquí tampoco. Bueno, pues nos vamos a ir. Batido, batido. Vale. Perfecto. Hemos limpiado la sala. ¿Dónde estáis? ¿Dónde salís vosotros? ¿Qué hacéis aquí esperando? Vamos allá. Nada por aquí. Vámonos. ¡Súper velocidad! He pegado. Que hay mejor. Palo de combate. Por cierto. Vamos a probarlo. Por aquí tiene que haber enemigos. ¿Dónde está la salida? No pega mal, ¿eh? No pega mal, ¿eh? El palo, la verdad, no es mi espada de diamante. Vale. Vamos a hacer un vistazo por aquí. Aquí. Nada. Vamos. Aquí no hay nada. Subimos. Cofrecillo. Cofre de los buenos. Let's go. Cofre de los buenos. Vámonos, que somos súper rápidos. Vámonos, que somos súper rápidos. Cuántos bichos hay aquí, ¿eh? ¡Qué sorpresa! ¡Mato a todos! Vámonos. Vámonos, que hable, China, ¿eh? Es alto que te va a escapar. Vamos, nos hemos ganado. Un montón de experiencia, ¿eh? tengo un mokos vale ahora tenemos menos mokos bueno pues hay que decir que esta misión tiene muy buen loot llevamos la mochila muy llena es misión larga pero bueno para nuestro tanque si tuviéramos un tanque en el equipo objetivo sal del templo vale vamos hacia allí a este lado que se puede usar con algún disto que no es necesario que no es así 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 si hay que decirme que no es así hay que decirme aquí por qué las Vámonos el tótem, altereta, venga, queda revisar muy poco del templo. Este templo está bien hecho, las zonas que parece que van a tener un cofre, tienen un cofre. ¿Debe ser? ¿Debe ser? Vale. Vale. Último pasillo. Fácil. Misión común. Muy sencillo. Nada, nada, esta visión ha ido bien, eh. No, nada, 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 nada. Está guapo esto, eh. Venga. Venga. Lo vamos a dejar así. si 400 te basta tenemos nadie, claro porque tenemos el arco bueno que no estamos en el arco que estamos usando antes, el de poder que lo estamos subiendo de nivel bueno pues quedan un montón de cosas desconocidas, pintaduras si pero de aquí hay artefactos que no conocemos, vamos a ver las tiendas antes de irnos hay la daga de escama, comercial de lujo, este puede tenerlo armadura misteriosa vamos a comprar este y es aquí esta armadura misteriosa no está mal la vamos a dejar, lo que tenemos ahora es una ballesta ballesta explosiva explotar 100 arcaj venenoso aspecto igna 100 daño por segundo 100 daño por segundo es que puede ser muy poderosa esta ballesta, eh vamos a meterle vamos a meterle, es es ser derrotado la verdad es para que se funde esto de aquí esto de aquí es que ahora mismo esto de aquí donde está el tubo está a ver a ver así hacemos 723 si la mejoramos un poco 900 puede saltar 1.000 y pico 1.300 vaya guantazos y y pega unos guantazos interesantes esta ballesta vamos a guardar esto aquí aquí tenemos un montón de arcos legendarios, eh me encanta que me hayan tocado arcos legendarios porque la verdad es que me gusta de las armas soy más tiquismiquis de la espada está bien pero bueno pues lo vamos a dejar por aquí así que ahora sí sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartir y nos vemos en el siguiente vídeo chao